¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a volver a acompañar al huesito. Aquí vengo llegando. No sé quién es este compa. No lo conozco. Vengo con otros que no conozco. Bueno, dos que tres que no conozco. Pero vengo con mi compa Maska, mi compa Krusty. La neta está haciendo un chinguisimo de calor. Voy a armar de volada a mi tronón porque ya venimos llegando. Justo a tiempo vengo llegando con mi carnal. Está masisísimo, masisísimo el calor amigos. Oigan, muchos me han estado preguntando también en otros videos sobre el accesorio que luego ocupo. Es este. Este accesorio yo lo tengo roto amigos. Pero lo pueden conseguir en un kit de accesorios para la GoPro. Porque también la cámara que yo ocupo es una GoPro. Me preguntan, es una GoPro 9. La edición 9 ahorita ya y la 11 creo. Pero bueno, espero se queden hasta el final del video y vamos a comenzar. ¿Qué onda? Salud, salud. ¿Qué onda? Mosquita. ¿Sí? Hola, show. Buenas tardes, hermano. ¿Cuáles cigarretes? ¿Marty? ¿La té, barra? ¿Dónde va a ser el show? Ahí, ahí en su pie. ¿Es sorpresa o nada? Creo que sí. No, no creo porque ya sabía. ¿Es sorpresa, Crusty? Sí, güey. Sí, tranquila. Pues vamos a... Para no hacer ruido. Luego se nos ocurre ponernos a calentar antes de los eventos. O aquí afuera en la calle y luego nos dicen, es sorpresa, no hagan ruido. Por eso pregunté mejor. Le voy a echar un poquito de aceite porque para que no me pase lo de un huesito hace como tres videos que les puse que se descompuso mi tromón, pero también pasó porque está haciendo demasiado calor, la neta. Ya cuando hace demasiado calor, pues también el instrumento se reseca. Pues ya este émbolo me empezó a dar lata. Primero me empezó a dar lata a este, ya después este, ya después este. Por eso ahorita le voy a echar aceite. Este poquito que tengo, este es el que ocupo. Bueno, ya ni se ve el Holton. Pero le voy a echar porque ya no me pase. Ahorita, de hecho, vamos a tocar una hora nada más. Una hora y de aquí nos vamos a ir a otro lugar porque primeramente me habían hablado para ir a tocar a las ocho. Ya después me hablaron. No, hay otro huesito a las seis. Pues jalo, sí tenía tiempo y aquí estamos. Ahorita ya vamos a empezar. Yo creo en un rato más porque todavía no son las seis. Faltan como unos cinco minutos y falta que creo que lleguen, por lo que veo, falta que llegue otro clario, las trompetonas. Pero ya, yo creo que se está buscando dónde estacionarse. Aquí hay lugarcito. Sí, ya dejé lugarcito. ¿Quién más falta? No. ¿Quién más falta? No va a venir el bojo. Creo que este vato ha de venir con nosotros. No lo conozco. Aquí se pudo haber metido, pero bueno. Ya voy a echarle el aceite a mi tromón y ya vamos a empezar. Me acuerdo, ya había venido yo a tocar aquí. Aquí ya habíamos venido, ¿verdad? Ya habíamos venido aquí, ¿verdad? Se me hizo conocido ahí, ahí arriba. Ahí fue donde tocamos, ahí cenamos. En medio de la calle ahora vamos a tocar. Qué bueno porque allá adentro no había mucho lugarcito. Pero es un cumpleaños, una sorpresa, algo así. ¿Ya? Vale. Yo me llevo a segunda, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Las mañanitas. No, 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 no. No, 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 no. Se me lleva a ser. ¡Ven! Ahí está el papamóvil 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 Sí, si cabe el otro, sí Ah, ok, sale Ah, sale, sale, sale Órale Ya, me dijeron que me movieron Pero ahí está Entonces ya Apenas va a empezar la fiesta Apenas están llevando las bebidas Miren Ahí abajo va a ser Pero bueno, ahí está mi sex Saludos al compasatán ¿Qué son? 15 años, ¿no? 15 años Uy, se va a poner chido Chelas, 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 chelas Voy a armar mi trombón ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya vamos a empezar? Bueno, se supone que ya, ¿no? Bueno, voy a armar mi trombón Y aquí es este vaso Casi, ni hay gente, ni hay nada Dale, gente ¡Gente! Casi, ni hay nada Casi, ni hay nada Casi, ni hay nada Casi, ni hay nada ¿Puedo que yo ya no appear Casi, si sabe Casi, ni hay nada ¡A Ponlo de aquí! ¡A Ponlo de aquí! ¡Tro penuillos! Tro penuillos ¡Tro penuillos! ¡Gracias! 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 Diría Masca, mejor toquen Clary, no toquen tarola. Ustedes se salvan de no tocar las misas, pero ¿qué tal en las calendas? ¡Pura madre! ¿Qué? Ya nos hacen tocar misas. Luego ando bien cruzando las misas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que traiga su cosita! ¿Hasta dónde está tu coche, Masca? ¿Hasta allá abajo? ¿Atrás? ¡Sí, güey! No me cansé tanto, pero pues... Güey, la neta, sí estuvimos tocando seguido, ¿no? Ahora sí agarramos por tanditas, pues. Pues es que así se tiene que tocar cuando más con el pinche cantor. Sí está chido, ¿no? Es que se siente pesado porque toca seguido, pero igual no sientes cómo se va el tiempo, güey. ¿Y cuando hay ambiente? Y cuando hay ambiente, pues mejor, pero... ¡Nada de ambiente! Bueno, ahora toca regresarme porque mi coche está allá, allá atrasito. ¡No manches! Y luego se me acaba de romper la llave. Bueno, les voy a enseñar cómo se me rompió la llave. Bueno, ahorita que ya entro porque no tengo mucha luz aquí. Ya estuvo, viejo. ¡Maps! ¡Ya estuvo! ¡Allá atrás! Miren, amigos, les voy a enseñar. A ver, está mi celular. ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, se me rompió la llave de aquí, miren. De aquí. Se me rompió de... ¡Chinelas! Ni se las puedo enseñar, pero bueno. Se me rompió de este pedacito, miren. Aquí. ¡Chin! Aquí se rompió, miren. Acá en este pedazo. Acá. Aquí. Aquí va la llave. Se le salió. Aquí tengo el pedacito de la llave, miren. Alguien que sepa por ahí que me lo pueda arreglar. Pero bueno, ya terminamos, amigos. Ya lo único que queda, pues, es guardar mi tromón. La neta, hoy no me cansé tanto, pero igual no hubo tanto ambiente. Y, pues, uno se la pasa chido cuando hay más ambiente, pero bueno. Gracias, amigos, por haber llegado hasta el final de este video. Por acompañarme y nos vemos en otro besito más. Gracias por su apoyo. Chico. 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 ¡SUSCRÍBETE!